Chicos, me he cortado el pelo ¿Qué pasa, hormiga? Hoy, chicos, no vengo a hablaros en plan humorístico Hoy no vengo a hablar como un comediante Ni como un blogger que explica su vida Ni como el gilipollas que soy siempre Hoy vengo a contaros una historia que me inventé el otro día Cuando mi niña me dijo que le explicara un cuento Yo cogí y me inventé un cuento Y bueno, he querido traeroslo porque a mí me gusta el resultado Así que a ver qué os parece esta historia Había una vez una niña de ojos azules Tan azules que si los mirabas fijamente te perdías en ellos Tenía una piel tan blanca que le daba un aspecto casi fantasmagórico Y era tan suave que parecía ser Tenía el pelo castaño Una media melena que le caía por los hombros y acababa en un tirabuzón Tenía 10 años, pero una mente privilegiada para su edad Esa niña cada fin de semana iba a visitar a su tía La cual no tenía hijos Vivía sola en la otra punta del bosque Y siempre había sido una mujer solitaria Pero le tenía un cariño especial a su sobrina Ese sábado soleado, la niña llamada Amy Se quedó dormida por la mañana Y iba una hora de retraso a casa de su tía La niña cogió y se vistió muy rápido Y recogió su preciosa melena castaña con una simple coleta A Amy le encantaba ir a casa de su tía Y amaba completamente el bosque Los árboles, el sonido de los pájaros cantando Y por el camino llegó a una bifurcación Esa niña pensó que si giraba por ese camino Llegaría antes a su destino Y por lo cual su retraso no sería tan grande La niña empezó a caminar y a caminar Hasta que no supo dónde estaba Se había perdido Miró hacia atrás y no reconocía el camino Por donde había ido Esa niña pensó que lo mejor que podía hacer Es seguir por ese camino recto Pasaron las horas y ese cielo azul se fue oscureciendo Los árboles pasaron de tener un verde intenso A un color gris y triste Los pájaros dejaron de cantar Y solo se escuchaba el viento acariciando las hojas de los árboles Empezó a pensar que alguien la seguía Tenía esa sensación de que alguien la estaba persiguiendo Y tenía sus ojos clavados en su nuca Amy no se quería girar Y por lo tanto empezó a caminar rápido Pero casi corriendo Hasta que un pequeño bache en el camino hizo Que perdiera el equilibrio Y se cayese La coleta se le deshizo Y la melena volvió a descansar sobre sus hombros Se levantó rápidamente Pero al levantarse ese ser estaba delante de ella Tenía una forma muy robusta Era alto y con una forma muy intimidante Aunque no le llegó a ver la cara Amy cogió sus manos y se tapó los ojos Chilló con todos sus pulmones Y cuando quitó las manos para ver si estaba ese hombre Ya no estaba Solo había oscuridad en ese bosque enorme Iluminado por la luz de la luna Amy continuó caminando Pero esta vez de repente Vuelve a sentir esos ojos clavados en su nuca Volvía a acelerar su paso Pero esta vez con la esperanza De que no pasara nada Ella continuó recto hasta encontrarse con un cruce Escogió la derecha pensando Que sería el camino que la llevaría a casa Y teniendo en cuenta que era el camino más iluminado Y con los árboles más bajos Ella creía que había hecho una buena elección Ya era muy tarde No sabía la hora que era Solo tenía esa iluminación de esa luna Que parecía el único rayo de esperanza Al caminar durante bastante tiempo Vio un movimiento entre los arbustos Pero ella no le dio mucha importancia Y pensó que era un conejo o un animal Y de golpe salió una sombra verdosa de ese matorral Era un hombre con una armadura Le faltaba un brazo y tenía cara de sufrimiento De haber visto lo inimaginable Amy se volvió a encoger Y le cayeron lágrimas de los ojos Pero ese hombre se acercó a ella Y le dijo que no tuviera miedo Que él no era malvado Le dijo que se levantase Que él la llevaría hasta casa Por el camino el guerrero le contó la historia De cómo llegó ahí Se ve que hace muchos, muchos, muchos años Hubo una gran guerra en esa montaña Una guerra que enfrentaba a los habitantes de las montañas Con los que las intentaban conquistar Hubieron muchas muertes Miles quizás Asesinatos a sangre fría Los espíritus de esos guerreros Se quedaron para custodiar el bosque Y protegerlo de los malos espíritus Hasta que de alguna forma pudieran salir de allí Amy abrazó al espíritu Le dio las gracias Y le dijo que nunca olvidaría su ayuda Y finalmente se despidió Dándole un beso en la mejilla De golpe el espíritu se volvió blanco Transmitía paz y tranquilidad Después de muchos siglos El pequeño gesto de la niña Le volvió a sentir amor Cariño Confianza Y seguridad Todas esas cosas que la guerra le había arrebatado Le liberó de la guerra eterna Y todo eso Con un simple abrazo Bueno chicos muchísimas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Ya que no es una cosa muy normal que digamos Pero bueno Me dio la gana de contar esta historia Y así Que os he traído No me voy a despedir Sin antes recordaros Que tengo un canal secundario Muy sexy Muy sexy Muy sexy Muy sexy Muy sexy Que me podéis seguir ahí Si os ha gustado esta historia Dadle a like Compartidla con vuestros amigos Comentadme los errores Que he podido tener en esta historia Pensad que fue una historia totalmente improvisada Aunque luego se retojó un poco La verdad Nada más chicos Soy Enric94 Y nos vemos el viernes que viene Aquí En Enric94log Shoo Chau 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 Chau